¿Cuánto vale este? Dinero, ¿cuánto vale? 3.000 3.000 3.000 pelas ¿Y este? 3.000 3.000 también ¿Y este que es de plástico? ¿Cuánto? 3.000 también, ¿no? 3.000 Si no vale ni 3.000 pelas todo lo que llevas en la casa Yo te doy 3.000 por toda la caja y el reloj Sí, bonito, bonito, 3.000 No te enteras, que digo que 3.000 por el reloj y toda la caja, por todo Sí, 3.000 por todo Que no, que pasamos de los relojes Saló Eh, tú Que no, que no, que no, que es muy claro Ay, las manos quietas, te levanto una hojita Tranquilo Tranquilo Eh, eh, vosotros ¿Qué pasa aquí? El tío este le coge un reloj para mirar, no sé si a que se lo voy a levantar Si te lo iba a dar, tampoco te llevas así Venga, déjalo ya ¡Gracias!